Buenos días, sí, la verdad que la situación que se está viviendo es muy compleja y en donde, bueno, estamos ahí tratando de buscar las herramientas posibles para tratar de paliar la situación junto a los productores, ¿no? ¿Se puede perder mucho con la sequía? Se estima hasta hoy, porque esto se va grabando semana tras semana sin la lluvia, ¿no? Hasta hoy hay un estimativo de un 47, un 50% de la pérdida. Lo que se estimaría, eso es a nivel provincial, que es un promedio muy grande. En las zonas de Basavilvá, Sordinarrein, hay lotes que se han perdido el 90% y en otros lugares que se han perdido el 100%. Uno ve en esta época, a mediados de febrero, fines de febrero, que las hojas tendrían que estar verdes, tendrían que estar todo, y parece que está lista para cosechar. No solamente la falta de agua, sino también el estrés calórico que hemos sufrido por el hecho de que, a ver, se sufre estrés calórico cuando se está, por más de 10 horas, encima de los 32 grados de temperatura, y hemos tenido estas circunstancias en 18 días en el mes de diciembre y 22 días en el mes de enero, y unos poquitos días en el mes de febrero. Esto agrava mucho más la situación que lo hemos vivido todos y cualquier ama de casa lo ha visto en su jardín. Esto pasa de que uno por ahí en el jardín puede usar la manguera, pero la cuestión que hay en cultivos extensivos no se puede, y la situación que se está viviendo es muy compleja. Se estima hasta hoy una pérdida de 5.000 millones de pesos que van a afectar en la cadena de pago y va a ser plata que no está en la provincia. Eso iba a preguntarte. ¿Existiría la posibilidad de que se reúnan con la provincia para pedir, qué sé yo, una quita a los impuestos o que se le... Algo? Nosotros hemos estado el viernes pasado, inclusive, estuvimos en un foro de competitividad en Paraná, y bueno, estuvimos ahí con el secretario de Agricultura, secretario de Producción, perdón, Álvaro Gavás, estuvimos con Balay, y bueno, todos nos llevan a que tenemos que ir a saltearlos y hablar con el gobernador que anunció que nos iba a recibir los primeros días de marzo, así que en la semana que viene estaremos reunidos con el gobernador, y es inminente que declare la emergencia agropecuaria. También estuvimos el viernes pasado reunidos con el ministro de Aeroindustria, Luis Miguel Echeverri, en donde todas las medidas que nos puedan brindar desde Nación son posteriores a la declaración de emergencia agropecuaria. Nosotros entendemos que la provincia está en el medio de una discusión paritaria está con un déficit muy grande, y sin la plata del primer anticipo de impuestos inmobiliarios estaría hablando de una merma de 350 millones en las arcas de la provincia. Pero la realidad es que esa plata igualmente no va a estar más allá de que no esté la emergencia agropecuaria porque el cereal no está. No es que los productores no tienen voluntad de pagar, sino que el cereal no se encuentra nada, los campos no dieron, y es inminente que la declaración de la emergencia agropecuaria salga en estos días. ¿Hay cultivos que sufren más que otros? Sí, tal cual, tenés la cuestión de los maíces de segunda, que están florecidos en esta época, que todos los maíces necesitan por lo menos entre 40 y 50 milímetros en plena floración, porque ahí hacen la polinización y tiene todo su sistema, y no llovió. Hay maíces de primera que sí les fue bien y se están cosechando y andan en un rinde que salvan los gastos, y nos encontramos con una disparidad muy grande, digamos. Por nosotros acá en el mismo departamento, es un caso personal, nosotros tenemos un campo en la zona de Perdice y en enero llovieron casi 115 milímetros, y en otro campo que tenemos en el Potroyo llovieron nada más que 15, y estamos en línea recta creo que a 20 kilómetros. Entonces hay una disparidad en la lluvia y en las tormentas que hace a que nos encontremos de una punta a la otra del departamento en una situación totalmente distinta. Como pasa en la zona de Basaguil, Basu, Rinalren, que se han perdido hasta el 90%, y esto no es una buena cuestión, sino que se certifica, van en ingenieros agrónomos, y la situación es muy, muy compleja. Y bueno, tenemos, estamos muy preocupados porque el hecho de, hay muchos productores en el departamento, acá sembraron bajo convenio con las agronomías, eso quiere decir que vendieron el cereal por adelantado, y ese cereal hoy no se encuentra. Entonces están teniendo una deuda muy importante. También aquello, digamos, en la provincia se siembra, el 75% de la producción se hace bajo el sistema cooperativo, y hoy las cooperativas están atravesando un grave problema porque no van a tener liquidez y no van a poder afrontar todos los costos que tienen a lo largo del año. Son un montón de agravantes que hacen que la situación se complique cada vez más.